Música Sí, me he casado, he dejado todos los estudios, toda la carrera la dejé en la mitad, la filología hispánica. Sí, me quería dedicar a ser maestra de idioma español o traductora del idioma español también. Cuando me casé lo he dejado, también por las ideas de la otra parte, es igual que ya soy una mujer casada y seguir los estudios ya no es, para él no era inconveniente. Bueno, los primeros años, igual que todas las parejas, las primeros cuatro o cinco años, igual que todas las parejas, bien, se discuten, después se vuelve normal. Hasta que nació mi hijo, ha cambiado la relación. Pues a los 20 días de tener a mi hijo, han empezado los primeros malos tratos con mi ex marido. Del golpe, caí encima de una barra de hierro y se me ha cortado la vena que hace la función de la cara. Después, a los dos años, pues falleció mi padre. Y ahí cuando he entrado en una depresión. Dos consejos. Primero, acudir al centro de la mujer 24 horas para que me puedan ayudar o aconsejar. Y la segunda es ir a hacer actividades. Y como no, ahí donde se me recomendó ir a Cruz Roja. Ahí descubrí yo que tenía mucha energía dentro y puedo hacer muchísimas cosas por mí misma. gente que te valora, que te apoya. Y ahí cuando he visto yo la luz que esto no es mi vida, lo de estar encerrada en esa casa con un hombre con malos tratos. Ni la vida que quiero yo, ni la vida que quise para mi hijo tampoco. Me solicité el voluntariado y he empezado a hacer actividades con ellos. Cosa que me cambió totalmente. Porque ya no era lo de los bajones y estar triste y estar llorando. Se cambió totalmente eso. Vamos, la vida giró 360 grados cuando empecé las actividades voluntarias en Cruz Roja. Sí, cuando he llegado a Alicante, como no conozco a nadie, no tengo amistades ni familiares aquí, pues decido volver a incorporarme a voluntariado a Cruz Roja. Llego y digo que quiero empezar ya a ejercer mi actividad como voluntaria. Cada día por la mañana llevaba a mi hijo al cole y de ahí iba directamente a Cruz Roja, todas las mañanas. Porque ahí donde yo me encontraba bien. Porque llevaba una situación que, primero, separación, segundo, miedo a esa persona de que te encuentre. Y yo ya ahí me sentía bien, me sentía protegida. El primer año ha sido más voluntariado y conocer a gente, hacer amistades y son mi segunda familia hasta el día de hoy. Mi hijo está contento cuando yo, de ser que su madre es voluntaria y Cruz Roja. Y últimamente me he incorporado al Departamento de Emergencias y Socorros. Sí que antes iba a actividades puntualmente con este departamento, por el tema de pateras, pues iba como traductora. Y ahora pues me he incorporado a salir con ellos impreventivos. La labor de voluntariado, personalmente, mejoraba mucho mi autoestima. Me ha hecho valorarme a mí misma, que yo valía para hacer muchas cosas. En poder ayudar a otras personas, aunque yo estaba mal, eso para mí ya no estaba pagado con nada del mundo. Y que ellos estén, que después que vayan ellos agradecidos, eso para mí es, y eso para mí era mi paga, ya está, no quería más. A mujeres como mi situación o la que era mi situación, les aconsejo que no tengan miedo, que no se queden calladas. Que siempre he dicho una frase, yo, peor no vas a estar, porque esa persona te está matando cada día, aunque estás viva, porque tu personalidad ya está nula con él. Yo aconsejo a las mujeres que salgan de ese silencio, que denuncien que el maltratador tiene que tener su recompensa o su consecuencia y que no permita que sus hijos crezcan en ese entorno de maltrato, porque los niños merecen una vida tranquila, feliz, que no estén así, siempre que ver a su madre sufrir cada día y su padre un maltratador, pues es mejor salir de ese círculo. Sobrevivir, van a sobrevivir. Solo hay que echarle coraje, voluntad, y esa mujer, igual que está aguantando, significa que ya vale mucho. Para que aguante esa situación, puede hacer muchas cosas más todavía, que salgan de ese silencio. ¡Gracias!